eso me da un chingo de pena Marla que traerte para arriba y para abajo pero el p**** de mi camarada se fue para forum es bien p**** wey ya no no me tiene bien sacado de onda y me dice que ya está en forum no nos tenemos que pedir una foto wey que existe ahí porque la neta ya son mamadas nos trae como babosos por toda la ciudad wey vete para forum ya ahí te espero yo te voy para los uber ahí es forum espérame si por favor si a ver si está amargada te colgó en seco wey si verdad no pues que es mi camarada yo no tengo la culpa de que sea tan p**** bueno amigos podemos esperar a ver que hacen las malas pobrecita y para ver en que uber se va en que carro no estará pensando en su cabecita no el coraje que le está pasando no aparte de que anduvo en la mañana aparte que anduvo en la mañana wey con la yorgeli llevándola a la cita y yo aquí la traigo para arriba y para abajo y esta cámara que no vale un taco a ver el play a ver si me colaboran con una cámara las cámaras que teníamos allá no hombre es una batalla grande conmigo no está a traer uno con razón la mala está bien fuerte pero podemos esperar que se vaya a llamarle así que sigan viendo perdónanos perdónados somos unos simples empleados no está subiendo otro carrito a la marla otro vid a otro vid de estar tala no muera a form antes que nos pierce la marita marleta o sea que vamos pasó porque mi compa está bien wey no está subiendo